Previously on the Iliad y el agua del río se tinió de rojo sangre en un momento cansado de asesinar captura a 12 jóvenes troyanos vivos que son aquellos 12 hijos de ilustres troyanos que él le prometió a Patroclo con los que iba a vengar su muerte y los mandó al campamento, los capturó prisioneros, rehenes y luego de esto siguió matando gente en el río escamandros porque claro, esto es a lo que él se dedicaba era un asesino el tipo entonces mataba gente y lo hacía muy bien cuestión es que al río se le empezaron a hinchar las pelotas de Aquiles escamandro era un dios barra río que de alguna manera quería ayudar a los troyanos y estaba siendo fastidiado por Aquiles que se la pasaba matando a troyanos entonces el río se empezó a molestar un toque en un momento Aquiles se topa con un troyano llamado Asteropeo Asteropeo era nieto de otro río era nieto de un río el río le infunde valor a este oponente nuevo de Aquiles pero Aquiles se lo termina comiendo crudo igual mata a este tipo también y el río ya no pudo soportarlo más transfigurado nombre le dijo a Aquiles loco, ¿cree dejar de matar a troyana de una vez y contaminar mis aguas con la sangre y cuerpo de esta gente? me tenes un poquito podrido ¿sabes? acto seguido el dios barra río escamandro ataca a Aquiles lo atacaba con olas le tiraba olas el Pelida sale del río y empieza a escaparse pero escamandro lo persigue por tierra tirándole tsunamis lo estaba volviendo realmente loco Aquiles no podía zafar del alcance del río Aquiles desesperado pide ayuda al cielo need backup bajan Poseidón y Atenea transfigurados en hombres y le tranquilizan a Aquiles y le dan una mano pero el río no se quedó atrás no 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 llamó a otro río para unir fuerzas y para atacarlo con más ímpetu a Aquiles era la mujer de Zeus ve todo lo que está aconteciendo desde el cielo y le pide al doblemente Rengo Hefesto que tire unos fuegos le pide que tire el fuego abajo para que el río se seque entonces el río se amedrente y deje de molestarlo a Aquiles entonces Hefesto mandó fuego ahí abajo y escarchó todo y el río pidió clemencia por favor no me sequen no se que y se quedó en el molde pero luego de esto y para deleite de Zeus se armó bondi entre los dioses Ares atacó a Atenea le dijo ¿te acordás como en Forrest en el canto número 5? ahí lo tenés al pelotudo acto seguido quiso darle un golpe pero Atenea estuvo más rápida y le revolió un piedrazo y lo dejó knockout Afrodita acudió a ayudar a Ares que pobrecito había quedado torolo del golpe y Atenea la surtió a ella también le puso una trompada en las gomas Che, ¿peleamos? ¿nos agarramos trompados un rato? Nah, ya fue ya fue además sos mi tío ¿cómo no vamos a andar peleando? No, nada Apolo sos un cagón ¿Qué dijiste perra? vení para acá A todo esto el Aquiles seguía persiguiendo a troyanos y matándoslos Priamo el rey de Troya como se veía venir que el loco Aquiles estaba encarando hacia la ciudad dijo que abrieran las puertas de la misma para que los troyanos que venían escapando del de los pies ligeros pudieran entrar sanos y salvos a casa y no fuesen muertos por su espada el dios Apolo se ubicó en las puertas de la ciudad de Troya para ayudar a los troyanos y cuando vio que venía Aquiles todo enfurecido arriba de una moto le dio coraje al troyano llamado Agenor o Agenor para que éste le aguante los trapos al hijo de Tetis Agenor se le planta a Aquiles y lo amenaza de muerte le arroja una lanza que le pega en una pierna pero la greba impide que el acero lastime el cuerpo de Aquiles y cuando Aquiles va a devolver el golpe Apolo le hizo un truco de magia Apolo hizo desaparecer al oponente de Aquiles y él mismo tomó la forma de Agenor Aquiles no se dio cuenta del cambiazo entonces Apolo disfrazado empezó a correr en dirección al río y Aquiles se fue tras él con la intención de matarlo Apolo hizo esto para despejar la puerta de la ciudad de Troya y que puedan entrar los troyanos rezagados y no mueran de mano del Pélida bien Amén Amén